Sí, como ustedes saben, en primer lugar le queremos dar tranquilidad a nuestra población en lo que tiene que ver con los aspectos cuantitativos y de cifras delictivas, que nosotros manejamos guarismos que son aceptables dentro de lo que es la seguridad a nivel nacional. Por supuesto que hay otras jefaturas que tienen mayores complejidades, y ustedes saben bien, máxima en el área metropolitana, y de hecho esa fue la gran razón de la convocatoria del señor Ministro, los homicidios y la cifra y los guarismos que se vienen cuantificando en esta fecha, y principalmente comparativamente con las gestiones anteriores. Sobre eso versió básicamente la interpelación, pero en lo que tiene que ver con los registros de Tacuarembó, ustedes saben que el Ministro divulgó las cifras a nivel nacional y departamental, y simplemente tuvimos un leve crecimiento de algunos delitos como el hurto y la rapiña, que si bien cuando uno lo traslada a los aspectos porcentuales aparecen como importantes, pero en realidad cuando hablamos de la cifra y de los números no lo son tantos, nosotros manejamos alrededor de 5 o 6 delitos de hurto a nivel departamental, hay que considerar por supuesto que eso no le va a dar tranquilidad a las víctimas de los delitos, pero estamos hablando de 6 delitos contra la propiedad, en un departamento con una vasta extensión territorial, con ciudades, metrópolis realmente y con una densidad importante, hablamos que en total tenemos más de 90.000 personas que viven en nuestro departamento, seguramente un poco más cuando tengamos las cifras del censo, tuvimos un leve crecimiento del delito de rapiña, en el año 2022 más precisamente hubo 2 meses que realmente se salieron de tono, con la realidad normal de lo que ocurre durante todo un año, que fueron los meses de abril y octubre aproximadamente, que tuvimos en uno 10 rapiñas y en el otro 8, pero después se estabilizaron los números, y así que bueno, las cifras en realidad hablan de una baja del delito, es más, ahora ya nos estamos comparando con nosotros mismos, porque ustedes saben que una cosa era comparar el año 2022 con el 2021 y el 2019, que evidentemente metodológicamente no se podían comparar, porque hay una realidad diferente, que era justamente lo que la oposición al gobierno manifestaba cuando se comparaba en su momento contra el 2019, el 2020 y el 2021, bueno, ahora el 2022 se comparó contra el 2019 y las cifras, exceptuando con algunas excepciones, dan unos números realmente positivos, y para Tacuarembó también, por supuesto, pero ahora nosotros ya nos estamos comparando contra nuestra propia gestión, la jefatura no es ajena a ese hecho, nuestros números del 2023 comparado con el 2022 también dan una leve mejoría, así que seguiremos trabajando, es un gran desafío la seguridad, pero queremos darle la tranquilidad a nuestra población, que para nosotros es un desvelo diario, recepcionar esos números de los delitos que ocurren en el día anterior, y trabajamos constantemente para implementar estrategias para mejorar esos aspectos cuantitativos, que de última repercuten, por supuesto, en esa sensación que tiene nuestra gente de si se siente o no cuidada, de si se siente o no segura, que nosotros creemos firmemente que hacemos todos los esfuerzos para que así sea. ¿Hay un porqué del aumento de la rapiña aquí en Tacuarembó? Normalmente los hechos son puntuales, son específicos, hace poco ustedes tomaban noticia de la detención de un sujeto, de un delincuente que había cometido rapiña en perjuicio de comerciantes, de cajas registradoras, más específicamente, y que a su vez después terminó siendo imputado por otros delitos, es decir, hay como una pluriparticipación de una sola persona en muchos eventos, esa es la constante, ustedes saben que salvo algunas excepciones, como el año pasado, en el cual un delincuente utilizó un arma de fuego para cometer delito, el resto de los delitos de rapiña son cometidos normalmente bajo amenaza de tener un arma, o un arma de fuego, o un arma blanca, en algunas oportunidades, por supuesto, que hemos detenido individuos que han sido, que cometen delito con arma blanca, en otras, ustedes saben que la rapiña se configura con la simple amenaza de tener un elemento para violentar a la persona, y ahora, en la semana pasada, que tuvimos un hecho en el cual un individuo en una motocicleta ingresa a un comercio y con un arma de juguete amenaza al comerciante y se lleva a la recaudación, hecho sobre el cual estamos trabajando. Pero básicamente, el delincuente que comete rapiña, salvo algunas raras excepciones, no lastima a nuestros ciudadanos, no comete ese tipo de hechos violentos.